Saludos mi gente del canal, hoy presentamos el ajedrez iberoamericano, continuamos con este tema que es interesantísimo, porque vamos a presentar a protagonistas que han deleitado al mundo de las ajedrez. Hoy tengo el honor de presentar a uno que es grande verdad, este es un gran jugador, considerado un jugador genial porque no ha estudiado mucho ajedrez tradicional como muchos grandes maestros y es un jugador que ha catalogado en el mundo del ajedrez como un género. Se trata de Julio Granda, suñiga de Camaná, Perú para el mundo. Julio actualmente es el campeón mundial senior de la FIDE y ha ganado tantos torneos en Sudamérica, el capo blanco en Cuba, en Europa y es gran maestro desde muy joven. Julio, me une una dignidad personal con Julio, ya que nosotros somos amantes del tenis y Julio es una persona sencilla, agradable, simpático, humilde y bueno, compartimos esa pasión del tenis. Julio, cuando jugamos los torneos, jugamos a muerte en el ajedrez, pero en Antani también nos divertimos muchísimo. Julio es una gran figura en Perú, una vez se dedicó a la cría de animales y al campo y se fue a España y entonces en España ya no se sentía bien. En un momento y volvió a Perú y se retiró dos o tres años en el ajedrez para estar en el campo. No sé, pues volvió, se iba, volvía y siempre con un excelente resultado. Inclusive, Julio ganó dos grandes torneos en Holanda consecutivamente en el año 95-96 y venció a toda la figura de la ajedrez mundial terriblemente. Es una cuestión de felicidad. Bueno, para mí es un grandísimo privilegio hablar en mi canal de este tipo de jugadores. Bueno, en la partida que vamos a presentar hoy, Julio le ganó en ese torneo de Holanda de Manchester, Donald Memorial, a su campeón del mundo, Gata Kansky, de Estados Unidos. Una partida al Julio, una partida genial. Muchos de estos grandes jugadores que técnicamente están muy bien preparados, como Kansky, número del mundo, y así también Julio venció a Guiris, grandísimo jugador, en todo el 1700 le ganó. Entonces jugaban con Julio en el tablero, porque Julio quizá no tiene esa preparación profesional que ellos tienen. Entonces, bueno, vamos a ver la partida que Julio Granda jugó contra Kansky, Julio llevaba a la blanca, y la partida comenzó con una India de Dama. Julio juega normalmente muy sólido, con un G3, un fianchetto, y a lo cual Kansky trata de expandir tiempos laterales en la India de Dama, y bueno, y aquí se alma la clásica India de Dama. y bueno, se hace en la jugada de rigor. Julio se organiza y trata de no cometer imprecisiones para jugar normalmente contra Kansky. Y aquí Kansky, bueno, en relación, alma, esta situación. Y Julio, aquí juega el caballo de D2. La normal aquí, en esta posición, es caballo E5. Las negras juegan caballo de F a D7. Y bueno, capturan, 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 capturan con el caballo de las negras, y después rocan, y bueno, aquí se han jugado muchas partidas ya con este sistema. La continuación, caballo E5. Entonces, la partida continuó con caballo BD7. Dice que posiblemente Roque era una jugada normal, a lo cual Julio juega a torre C1, para solidificar aquí la columna C, que está en la amenaza de los peones. Y bueno, también era posible, en esta posición, Dama C2, alfil B7, y ahora le pisa Dama C2, Dama C2, en este punto de la posición, Dama C2, alfil B7, alfil B7, en Roque, en Roque, en Roque, en Roque, torre AD1, torre C8, E4, torre C7, torre F1, y Dama A8. Entonces, aquí, con esta jugada, la blanca tendría mini de ventaja, en esta posición, en este análisis que hacemos, ya que muchos de los amantes del canal, me dicen que analice un poco, algunas veces. Y entonces, bueno, aquí ya tenemos un análisis, de lo que me piden. Entonces, Julio jugó torre C1, a lo cual, Kansky en rojo corto, y en 11, Julio también hace otra jugada, otra jugada, torre C2, que es una jugada, que es interesante, es dudosa, ¿no? Aquí en Roque, de la blanca, era la jugada más normal, entonces la negra, continuaría con torre C8, y la blanca, entonces, quitar la torre BF, a E1, y bueno, ahí seguiría la partida, entonces la partida continúa, con torre C8, Julio en rojo, aquí Kansky jugó C5, pero ha venido el centro, y Julio hace este tipo de jugada, que es una novedad teórica, en este momento, Julio es un jugador particular, Julio es un genio, aquí la jugada normal, era dama a uno, pero, esta jugada, A4, una jugada de Julio, increíblemente, como Julio, comprende la red, como lo entiende, como él se maneja, y esas cosas, entonces, ver este tipo de jugador, con ese talento natural, y, de la manera particular que juegan, entonces, es un deleite, deleite, porque esta jugada, dama a cuatro, poniendo ya en riego, la estructura de peón, en el blanco de dama, pues estéticamente, vemos, que es una jugada, que quizá no va con la posición, normalmente, quizá de, 100 jugadores, dos jugadores, arriba en esta jugada, y Julio, uno de ellos, entonces, la partida, continuó, comentando, en vez de dar a cuatro, dama a uno, Lex Agis, campeón de, de la Unión Soviética, dice que, esta jugada, era más conveniente, entonces, aquí, captura, eh, campeón mundial, y dice que también, el alfil a B7, era una jugada más correcta, y daba igualdad, según Lex Agis, es campeón de la Unión Soviética, entonces, aquí captura a Julio, aquí juega, eh, caballos de cinco, en un principio, la, las negras, también organizadas, aquí no hay ningún tipo de, de secreto, ni hay ningún tipo de, peligro, de nada, hasta ahora, hasta el momento, pero veamos, cómo continuó la partida, Julio, particularmente, otra vez, alfil a A1, y aquí, Kanki se desespera, y captura, D por, por C4, quizás, más conveniente, hubiese sido, la continuación, no capturar, el peón, en C4, hubiese sido más conveniente, para Balneira, y mantener la tensión, la presión, a lo cual, aquí, en este momento, Julio hace una jugada, B4, otra jugada de Julio, increíblemente, como Julio juega, solo él, puede jugar así, y esta jugada, es un signo de admiración, le da, Donner, que analiza la partida, en Chase Base, con esta jugada, B4, Julio sacrifica, otro peón, vamos a ver, a ver, cómo Julio, se manejó, con este sacrificio, de peón, entonces, a lo cual, Kanki atacó, pero dice, que capturar, el peón de A4, era interesante, porque el capturar, el peón de A4, Julio tenía, a continuación, caballos de A6, atacando la dama, y el alfil de A7, y bueno, ahí la partida, traía complicada, la partida continuó, de esta manera, el alfil capturando, el peón, cuando el alfil captura, el peón, una jugada sorprendente, Kanki, entonces, se mete, en esta continuación, pero no, tiene un peón de Má, simplificar la posición, entonces, lo cual, hace, esta jugada, muy interesante, y Julio, vuelve otra vez, alfil a A1, una jugada, provocativa, en el sentido, de que, aquí, desde esta posición, provoca, a Kanki, hacer, alfil B4, que es una, continuación, que no es la más conveniente, no es la mejor, en este momento, dice que, peón 4 caballos, peón a B5, defendiendo el caballo, que era la jugada, normal, en esta posición, a lo cual, era una posición, complicadísima, porque también, dice que, que, también, dama E8, tenía varias continuaciones, y, las negras, pudieron salir, bien, de esta posición, de estas continuaciones, también, quizá, alfil D6, en vez de capturar, el peón B4, era una combinación, también, interesante, para las negras, a lo cual, Julio, captura, y cuando captura, viene capturar con dama, obviamente, pero, no captura con dama, captura con alfil, y Julio, otra vez, entonces, se mete, en estas complicaciones, que solo Julio, la puede entender, y aquí, captura, en dedo, Kansky, a lo cual, Julio invade, la casilla, C6, con el caballo, entonces, fíjense, lo interesante, de la posición, las blancas, tienen 2 peones de menos, pero, están, muy activos, muy, muy, la posición, es muy dominante, y aquí, vamos a ver, cómo Julio, puede capitalizar, esa, esa situación, de tener, 2 peones de menos, y, bueno, la posición, la concepción, posicional, de Julio, y dinámica, de sacar 2 peones, simplemente, por colocar, el caballo, en C6, es una cuestión, admirable, es una cuestión, sorprendente, ¿no? Entonces, según Peterson, dice que, los 2 peones, sacrificados, tienen, tienen sentido, porque, eh, el caballo, en C6, domina, domina, el punto de 7, y el alfil, que está en A1, ataque a F6, entonces, se puede armar, una posición de, una posición de táctica, donde pueda, eh, Julio, tener, chance, objetivo, y dinámico, entonces, la partida continuó, con Dama de 8, a lo cual, Julio, ataque el alfil, para que se vaya, y entonces, a la vez, dominar el punto de 8, con la torre, Kanki, se va, a A5, pero también, dice que, alfil H6, eh, era, una continuación interesante, si elfil H6, Julio capturaba en F6, capturaba entonces, con la dama en A7, y recuperaba uno de los peones, y amenaza torre a, D8, y entonces, ahí tendría, compensación Julio, entonces, la partida continuó, de esta manera, con, esta jugada, excelente, con dos signos de admiración, donde le da ventaja decisiva, prácticamente, a las blancas, ya que se arma en alguna posición táctica, donde Julio va, a capitalizar, esa, 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 esa ventaja que tiene la negra, que está muy retringida, todas las piezas, aunque tienen los dos alfiles, viendo peones de más, están totalmente retringidas, entonces, entonces, aquí, Kansky, su campeón mundial, quiere devolver un peón, lo devuelve el peón, ya entonces, la ventaja es mínima, ¿no? ahora Julio tiene la iniciativa, y tiene, el caballo C6, molestando todas las piezas, aportando, aportando el punto A7, y E7, entonces, eh, aquí, Kansky vuelve, a cometer una intercesión, quizá más correcto, hubiese sido, Dama E6, en este momento, entonces, eh, y aquí Julio, alfiles por F6, y vemos que, cuando, toma G por F6, hace esta excelente jugada, y aquí ya, bueno, ya lo ven en un error de mate, y, tiene que jugar H6, dice que H5, tampoco era muy conveniente, porque, eh, si H5, pues entonces, esto es el reporte 7, con dos signos de migración, y después, entonces, gana por H5, amenazando mate en H7, eh, aquí también, eh, increíblemente, el, el sacrificio de calidad, el D7, decide la partida, a lo cual, el Kansky captura, Julio juega, captura, en un H6, y aquí, bueno, F5, con una única jugada, y miren que jugada más bonita, hace Julio, al film, Rf5, y se acaba la partida, la dama no puede capturar, porque el caballo invade, a E7, y cuando la dama, salga, eh, a, no sé dónde va, al H6, pues entonces, el rey se va a G2, y se acaba la partida, entonces, es una partida excelente, jugada por Julio, contra el subcampeón mundial, para nosotros, un gran honor, tener a Julio, en nuestro canal, y como dije anteriormente, nos une una amistad personal, desde muchos años, de compartir, y socializar los torneos, y nada, para ustedes, siempre denle like al canal, suscríbanse, compárcanlo, y seguimos, con el tema, de ajedrez, y berroamericano, gracias a todos, y quédense en casa, sub indo by broth3rmax